Bien, en ese momento nos encontramos fuera de las instalaciones de la institución educativa de Nuestra Señora de la Concepción. En esa movilidad que ustedes están viendo en imágenes, acaba de llegar un lote, un gran número de lotes de computadoras para esta institución educativa que está ubicado aquí en el distrito de San Vicente. Estas son las computadoras que han llegado para esta institución educativa que ha sido beneficiada por parte del Ministerio de Educación. Estas computadoras que han llegado en estos momentos y que están aquí en la parte, en el ingreso de esta institución educativa, pero ahí ya están siendo retiradas para poder ser utilizadas por las alumnas de esta institución educativa. Los directores de la institución educativa de Nuestra Señora de la Concepción, director, acaba de llegar este lote de computadoras para el uso de las alumnas. Sí, efectivamente, todos tenemos buenos días y, efectivamente, la constancia de nuestro pedido de viajar a Lima ya por fin está llegando la máquina. Ya hace como ocho meses han llegado los mobiliarios para la máquina, pero falta el mobiliario total de lo que es mesas y sillas para las alumnas. De esta manera es un avance, era la preocupación que teníamos, ya lo habíamos comentado con el director del UGEL también al respecto. Estábamos haciendo la documentación para de esta manera persistir, pero parece que ya nos toca el turno de que nos equipen nuestra institución educativa. Sí, director, cuéntenos, ¿ustedes hicieron el pedido en serio o cómo fue la gestión? Esto está dentro de todo el bloque que dice, todo el cartel dice construcción y equipamiento. Ah, es parte del proyecto de... Ya, ya era con la empresa nueva local escolar, sino que la estaban demorando, y es motivo que ya estamos persistiendo, hemos dejado a Lima, después ya por fin, estamos viendo que se llegan a... O sea que ya en los próximos días se estarían en funcionamiento todos estos mobiliarios computadores. Tenemos que asegurarnos que es el ambiente donde ahora está instalado, ¿no? Tenemos que tener la protección, las rejas, de igual manera ya también estamos agenciándonos para poder las cámaras de vigilancia que va a contar el colegio, por seguridad. ¿El colegio lo va a comprar? Sí, el colegio mismo. ¿Porque hubo una, hubo una, digamos, una propuesta por parte... El presupuesto participativo también tenemos, pero no va a esperar hasta que llegue, cuando lo coman. Por ejemplo, este toldo estaba para el año pasado, ¿no? Debería estar instalado en enero o febrero, ya estamos en 2013 y todavía no lo concluyen, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener en primer lugar la seguridad de la institución educativa, ¿no? El bienestar y la seguridad del... Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de lo que es... La guardia mismo que está acá, esas cosas tenemos que prever, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, para llegar a esto, también tenemos que agenciarnos, tenemos la guardia, también tiene el número de Serenago, de la policía, con la cámara de vigilancia, ya está monitoreando su espacio que tiene para que inmediatamente llamara cualquier seguridad que se encuentre acá. Esto quiere decir que la institución educativa a la cual usted comanda, digamos así, ya se ha implementado, se está implementando y a la vez está, digamos, realizando este proyecto que es el primer colegio, que bueno, que escuchamos, digamos así, de que esté implementando las cámaras de vigilancia, ¿no? Y la seguridad que es importante porque acá se hace muchas cosas, y más en ese sector, con el paraero que está en la esquina, como bien lo saben, está ahí el borrachito, el monique, y muchas cosas de buen estilo, ¿no? Exactamente eso que estamos viendo. De igual manera, en la parte del metal nivel inicial, tenemos una... Una empresa que constantemente da vuelta y llega hasta la reja de la puerta, ¿no? Y entonces que también vamos a inmediatamente llamar la media correctiva, vamos a sembrar unos estibones ahí para que nos puedan pasar, de esta manera asegurar a los padres de familia y a los alumnos, y de tránsito, cuando normal, parece que no. Bien, finalmente, ¿qué le diría a usted al alumnado y a los padres de familia, pues, ante esta adquisición de estas computadoras? Bien, entonces, ¿no? Ya ellos están comunicados al primer día y, realmente, también, a través de su medio, que se entiende, pues, de que estamos viendo, y hablando por la integridad de nuestras alumnas, ¿ya? Y también no descuidando su enseñanza ya con la nueva tecnología que tenemos, aparte tienen las XOF, que son individuales que lo manejan ellos, ¿no? Entonces, de esta manera, creo yo, de que es una institución educativa más sobresaliente, creo yo, y esa es la de nuestra meta, ¿no? Nuestra misión, ser lo mejor dentro de la región. Bien, bien, y ahora con una nueva, este, infraestructura, ¿no? Así es. Ok, muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto.